Por segundo año consecutivo, la plancha del Zócalo nuevamente es sede de la Feria de las Culturas Amigas en la Ciudad de México. Con una arquitectura renovada, esta octava edición de la feria cuenta con la participación de 93 países y la Unión Europea, en la que Francia funge como invitado especial. Alimentos, bebidas, vestimentas y artesanías son los principales atractivos que el público podrá disfrutar del 21 de mayo al 5 de junio. Yo pienso que este tipo de eventos es importante porque hay una integración con las demás culturas, los demás países y sobre todo con los habitantes de la Ciudad de México. Puede ser que encontremos productos que no hayamos visto, comida que no hayamos probado, países que no han venido, hay algunos países que faltan, otros que son nuevos. Conoces nuevas cosas y te dan la oportunidad de conocerlas sin ir al país, obvio no es todo, pero te hacen que entres a la cultura. Además, se realizarán diversas actividades para que sus asistentes puedan disfrutar y promover el intercambio multicultural. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.